Buenas compañeros, buenas timbradistas, voy a explicaros un poco sobre el tema de las nasales. Este vídeo lo voy a hacer porque me habéis preguntado muchos de vosotros, incluso me habéis expuesto vuestros casos personales y creo que va a ser interesante explicaros el tema de las nasales. Para no confundir a nadie, he pedido opinión a un juez en activo de la Federación de FOE. Creo que es uno de los mejores jueces y más estrictos que hay en el momento. Desde aquí le mando un saludo. Sí que me ha dicho que lo que haga falta con tal de ayudar a todo el mundo en el tema de los timbrados. De aquí se lo agradezco un montón y nada, si tenéis alguna pregunta y no tenéis acceso a alguna persona que os pueda ayudar en vuestro entorno y demás, no dudaré en preguntar y resolver vuestra duda en medida de lo posible. Bueno, dicho esto, vamos a hablar que hay que distinguir entre nasalidad y afonía. Sí que son dos sonidos muy parecidos pero no es lo mismo. Bueno, explicamos primeramente la nasalidad, que primero decir que es un sonido parecido a un pato o una trompeta, o para que me entendáis mejor, es cuando nos tapamos la nariz y se oye un ruido como gangoso. ¿Vale? Pues ahí, al hacer ciertas notas, el ejemplar suena de esa manera tan típica. Bueno, pues, ¿a qué es debido el sonido de las nasales? Principalmente es porque el aire se le sale por los orificios del pico. Dicho esto, se cree que es genético, primeramente. Puede ser genéticamente y copiado. Aunque hay gente que discrepa sobre ello, pero he reunido... He reunido información y luego mi punto de vista y os lo voy a explicar de la manera que creo que más se acerca de la realidad. Entonces, hemos dicho que es por expulsar el aire por los orificios. Eso nos lleva a que el ejemplar no posiciona bien el pico en la apertura y produce ese sonido. Como he dicho antes, puede ser genético, ¿cómo llegamos a esa conclusión? Porque el ejemplar supuestamente no tiene las facultades de posicionar el pico de la manera correcta. Y en ciertas notas, como por ejemplo en la campana o floreos, es cuando más se acusa ese sonido. Por otro lado, bueno, una cosa hemos dicho genética y otra aprendida. Porque el ejemplar intenta dar esa nota que oye de otro pájaro y a lo mejor en sí no hace una nasal como propiamente dicho, sino un sonido parecido a una nasal, yo lo considero nasal, porque a lo mejor no se ajusta a ese motivo, pero lo copian porque como son pájaros copiadores, pues copian todo lo que escuchan. Muy bien, os dejo un poquito que escuchéis el pájaro y así lo disfrutáis. Arriba he puesto un ejemplar que tiene nasales y si le diese por cantar lo he puesto ahí para que lo escuchéis, pero como no está aquí normalmente, pues bueno, no sé si lo vais a poder escuchar. Por otro lado tenemos las afonías. Las afonías pueden ser debidas por varios motivos. Puede ser debido a que se nos pone mal el ejemplar por resfriado, como las personas en sí. También puede venir por un exceso de canto, o sea, el pájaro se esfuerza mucho y al final se castiga mucho el aparato fonador, la siringe y demás, y se irrita y produce una afonía. Por otro lado, también he llegado a la conclusión de que genéticamente también. ¿Por qué digo eso? Porque sí que genéticamente si un ejemplar o... Un ejemplar, la siringe, tiene una deformidad o un problema de siringe, el pájaro nos produciría una afonía. ¿Vale? Y otro caso que tengo por aquí, a ver si no se me olvida, también puede ser debida a ácaros en la tráquea, o ácaros pulmonares. Así que esos ácaros, si no los detectamos a tiempo, ves un ejemplar que parece que tiene como una afonía, que para distinguir la afonía de la nasalidad, la nasalidad es más de la adictiva, sale por los orificios y la afonía más por la boca, digamos así, hablando con palabras... con palabras de la calle, como digo. Pues le tratamos y se puede rectificar. Es la diferencia que hay de la afonía también, de la nasalidad, que la afonía se puede tratar y se puede curar, no siempre. Cuando es el caso de la siringe, pues ahí no podemos hacer nada. Pero si es por una enfermedad, por ácaros o por exceso de canto, sí que puede haber algún remedio. Es difícil, pero se puede solucionar. Y ahora voy a explicaros cómo podéis vosotros comprobar también si tenéis nasalidad. O no si tenéis nasalidad, sino si te lo dan genéticamente o aprendido. Es una prueba que yo, por ejemplo, no la voy a hacer, porque en el pasarte tengo ya que sacar ejemplares, bueno, que es difícil, como también para hacer experimentos con nasales y demás. Entonces, bueno, que sepáis que se puede comprobar. Y luego también os voy a poner un caso de un compañero, luego lo explicaré, si no voy a hacerlo yo. Por ejemplo, tenemos aquí mi aviario y ahora mismo, salvo a este pájaro que le acabo de traer, ahora no tengo nasalidad. Entonces, yo crio el año que viene y aquí no tengo ningún pájaro que me dé nasales. Pues si yo a la hora de jaular los ejemplares detecto nasalidades y no he incorporado ningún pájaro que tenga nasalidad, ni yo tengo ningún pájaro que tenga nasalidad, llegamos a la conclusión de que la nasalidad nos la han transmitido genéticamente, no directamente, no directamente la nasalidad no la han transportado genéticamente, sino que genéticamente el ejemplar no tiene las capacidades de posicionar el pico de la manera correcta. ¿Vale? Entonces, de ahí hablamos de genéticamente. La nasalidad se ha transmitido por falta de facultades o como lo queramos decir, del ejemplar. Y el experimento también lo podéis hacer que no hace falta porque os voy a explicar aquí un caso, pero bueno, cogéis, criáis los pollitos, los ponéis educando con un maestro con nasales, pero criáis con pájaros que hayáis detectado que ninguno tenga nasal, ni por parte de la hembra ni por parte de los machos. Bueno, si los pájaros en septiembre os dan nasales, ahí lo tenéis ya la respuesta. El caso concreto de un amigo, le dijeron que las nasales no se copiaban y él dejó un maestro educando a los pollos que daba algo de nasal. Bueno, pues, él concretamente me llamó y me comentó de que había tenido este año un problema grande de nasalidades en su aviario. Entonces, yo llego a la conclusión que más claro el agua. El pájaro ha estado educando a los pollos, han estado escuchando nasales, a lo mejor en sí no te dan una nasal porque es por lo de la posición del pico, pero sí han interpretado unas notas malas y parecidas a las nasales. También se puede dar el caso de que hayan enfermado, pero me inclino más por las nasales. Habría que ver el caso en sí y ya está. Y eso lo podéis comprobar vosotros haciendo la prueba que os he dicho. Bueno, dicho esto, sí que os voy a dar un consejo, que si detectáis nasales y demás, o afonías, o alguna otra nota mala, no criéis con ese ejemplar, por muy bueno que sea, ni eduquéis con él. Entonces, os evitaréis de muchos problemas porque no es necesario. Ejemplar que no nos guste o consideremos que tenga alguna falta, fuera del aviario, porque es muy difícil luego rectificar. Bueno, ya no os doy más la barrila. Compañeros, espero que os haya servido el vídeo. Y como os suelo decir, pa'lante, pa'lante. Y nos vemos en el próximo vídeo. Espero haberos ayudado. Hasta luego.